Aquí recibimos al campeón Arturo, llegó Arturito a la casa. ¡Aplausos, aplausos para Arturito! ¡Llegó el campeón! ¡Llegó el victorioso! ¡Llegó el victorioso! De esta manera fue recibido Jorge Arturo Angulo Serrano en su casa de habitación en Lomas de Cocorí, en Pérez Celedón, este lunes en la mañana. Arturo trabaja como conductor permanente en el Comité de la Cruz Roja en Buenos Aires de Punta Arenas y contrajo el virus trabajando. Su condición de salud fue crítica, pues estuvo hasta en cuidados intensivos en el Hospital Calderón Guardia. Muy agradecido con Dios, la virgencita y con todas las personas que estuvieron orando por mí. Ya aquí en la casita, gracias a Dios, un poquito cansado y débil, pero superando. Gracias a Dios con los días que vayan pasando en recuperación. Gracias a Dios, agradecido con mis compañeros y mis vecinos por la recibida que me dieron. Gracias por todo. Fueron 15, 18 días de hospitalización, 15 días en el Calderón Guardia, donde recibí muy buena atención y quien agradezco a todo el personal porque fue excelente para conmigo. Muchas gracias, Dios les bendiga. El cariño que le tienen es grande. Gracias a Dios y con las oraciones de muchos, 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 se recuperó, al grado de que hoy ya lo tenemos de regreso en casa. Entonces quisimos ahí de una manera humilde, pero con mucho cariño, poder darle un recibimiento como todo el ser humano y grande que es para nosotros. Nosotros vinieron compañeros de la Cruz Roja del Comité Auxiliar en Buenos Aires, una unidad de la Cruz Roja del Comité Auxiliar acá en Pérez de León también y varios compañeros ahí que hemos andado tratando de darle un recibimiento como él se lo merece, como el gran ser humano que es y luchador y sobre todo victorioso del COVID-19. Él estuvo hasta en cuidados intensivos en el hospital Calderón Guardia bastantes días, ya tiene tres semanas de estar internado hasta el día de hoy, que se logró que ya estuviera en su casa habitación. La verdad que para nosotros es de gran agrado poder comentar que él ya está en su casa, que ya está bien, que se está recuperando, que está saliendo adelante. Fueron momentos muy difíciles de estar internado, de estar en cuidados intensivos para él. Hubieron momentos en que él mandaba audios diciendo que se despedía y no, Arturo, sea fuerte, Dios es bueno. La verdad que como presidente me siento muy orgulloso y agradecido con Dios que él está adelante, que pronto lo tendremos otra vez en nuestro comité. Arturo es una persona con un carisma humano como pocos. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, ojalá Cruz Roja tuviera no uno, dos, tres, cuatro, cinco Arturos en cada comité auxiliar, por lo servicial, por lo profesional, por lo gran persona, por lo que aconseja, por lo que le ayuda a uno a salir día a día adelante. En mi caso, como presidente, es de las personas que se le puede pedir un consejo y él, por bienestar del mismo comité de la Cruz Roja en Buenos Aires, como por el bienestar de la misma población, siempre está abierto a dar lo mejor de sí. Ya aún Arturo fue dado de alta. Bueno, él ya, gracias a Dios, ya fue dado de alta, nada más viene a descansar en la casita y a recuperar fuerzas, porque como sabemos, este virus debilita mucho todo el sistema, entonces la recomendación es de mucho descanso, por unos días, pero bendito Dios, ya él se puede decir que está libre del COVID y ya fue dado de alta. Hoy le dieron la salida en el hospital Calderón Guardia. En la benemérita institución hacen un llamado a la población para que informen si tienen COVID-19. De hecho es correcto, en el caso tuvimos problemas porque la gente no quiere comentar realmente si es una persona sintomática, si es positivo o si se está esperando una respuesta. La gente le da como miedo el informar que realmente esa persona está enferma o es posible el caso COVID, ¿verdad? Entonces logramos tratar de decirle a la gente que realmente haga conciencia, porque nuestro personal es el que va a colaborar y es el que termina siendo sacrificado, como en el caso de Arturo. Don Arturo tiene 32 años de pertenecer a la Cruz Roja, 12 de los cuales tiene de elaborar para el Comité Auxiliar de Buenos Aires.